No está siendo desde luego el día de Rocío Carrasco. Después de salir a upada en Telecinco gracias a su documental, las primeras reacciones a la docu-serie llegan en forma de mazazo. No solo el pequeño David ha confirmado la denuncia contra su madre, que podría implicar hasta pena de cárcel, sino que Rocío Flores emitía un duro comunicado que no ha dejado a nadie indiferente. Pues después de callar ante la prensa y morderse la lengua ante su batería de preguntas, acechada días y día también en las calles, la influencer se mueve como pez en el agua, en el medio que más controla y disfruta, sus redes sociales. Desde allí iba a lanzar un comentado comunicado. Creo que las personas que han experimentado las mayores tristezas son las que siempre se esfuerzan por hacer felices a otros, porque ellas saben en carne propia lo que duele, una reflexión que tiene cierto aroma reproche y que podría ir dirigida hacia su madre.